Y para recordar en lo que va a ser la jornada de este día viernes, 19.30 horas en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de Rosario, se va a desarrollar una marcha en pedido de justicia por Franco Hueso, por el crimen de Franco Hueso. Recuerden que hace algunos días atrás compartíamos también la palabra de algunos de sus familiares, de su madre precisamente, en la cual explicaban de que no tiene ningún tipo de avances ya poco más de tres meses de lo que fue este crimen que verdaderamente sacudió también a toda la localidad teniendo en cuenta de que salió a trabajar, de que no volvió y que fue encontrado en inmediaciones de lo que es el Parque Industrial de la Ciudad de Roldán, asesinado incluso con disparos y signos de haber sido en este caso también torturado. Por eso no tiene ningún tipo de avances con respecto a lo que es la justicia y se están desarrollando distintas movilizaciones con el pedido de justicia para que por lo menos la fiscal o alguna fiscal que está a cargo de lo que es la investigación de este crimen le pueda llegar a dar a su madre precisamente algún conocimiento o cómo siguen adelante todas las tareas investigativas de lo que es este crimen de Franco Hueso. Hoy, 19.30 horas, como decíamos, a cinco meses de lo que fue el asesinato de Franco Hueso van a estar marchando en el centro de justicia penal, están convocando a vecinos, amigos, familiares, todos aquellos que quieran comprometerse entonces con esta lucha para que este crimen se pueda esclarecer y para que por lo menos la familia tenga algún tipo de indicios de cómo marcha las tareas investigativas en cuanto a lo que fue este crimen de este joven de la localidad de Ibarlucea. Repetimos, 19.30 horas en el centro de justicia penal, en la ciudad de Rosario, se van a estar juntando allí familiares, amigos y vecinos en pedido de justicia y por el esclarecimiento del crimen de Franco Hueso.